El desarrollo del Perú es una tarea de todos nosotros los peruanos, que con mucho emprendimiento, trabajo y dedicación podemos lograr. Luchemos para que el Perú sea cada vez mejor. Y así es como empezamos su programa La Rueda del Éxito. Bienvenidos. Muchos emprendedores hacen empresa haciendo mezcla entre hierbas y tradición. En el siguiente informe, emolientes y emolienteros con sabor a nuestro Perú. Estamos a pocos días de que el invierno empiece y nosotros los limeños estamos acostumbrados a consumir bebidas calientes como el emoliente. Esta bebida se hizo conocida en Lima Colonial y hoy conoceremos un poco más acerca de esta infusión. Y hoy nos encontramos con el señor Alexander Chávez, quien es más conocido como el gringo aquí en Lima Norte. Señor Alexander, muy buenas tardes. ¿Me podría decir de hace cuánto tiempo usted viene vendiendo aquí los emolientes en Lima Norte? Buenas tardes señorita. Yo estoy vendiendo 12 años. ¿Qué tipo de hierbas se utiliza para preparar el emoliente? Tipos de hierbas, colecaballo, anís, manzanilla, toronjil, cedrón. Estas son las únicas hierbas señorita. Y todo este tiempo, ¿cuál es el favorito por todos los limeños? El favorito, más favorito es la... ¿Cómo le piden? ¿Sin limón, con alfalfa? El emoliente sale señorita, el gusto del cliente. Señor, cuéntanos y el emoliente para qué es bueno para nosotros, para la salud. Para nosotros, para la salud, en primer lugar, el emoliente es bueno para los riñones, para el estómago, te limpia, la linaza te limpia el estómago, la linaza igualmente es para los riñones. Boldo, para el hígado, poñegato también. Personas que vienen a consumirle aquí, veo que vienen de diferentes edades, personas que quizás trabajan desde temprano, o quizás salen del trabajo. ¿A qué hora más o menos usted se encuentra aquí en este punto? Por las tardes o por la mañana. ¿Por las mañanas más o menos a qué horas? Por las mañanas a partir de las cinco señoritas. ¿A qué hora más o menos está preparando los emolientes? En mi casa, desde las dos de la mañana. Desde las dos de la mañana, para las cuatro de la mañana tiene que estar listo, preparado ya para venir a vender. Y trabajo hasta las once de la mañana nomás. ¿Y en la tarde más o menos a qué horas usted se encuentra? Acá, acá a partir de las cuatro, cuatro y media o cuatro en punto, es muy tarde. ¿Qué podría decir a las personas que todavía no han consumido su emoliente aquí en Lima Norte? ¿Cómo podría invitarlos? No, acá lo que le dicen sí, consume señorita. No, al gusto, como te vuelvo a decir, todos tenemos, cada uno tenemos nuestra clientela. Yo no te puedo decir, cliente no consume. A menos ahorita en este frío, el que menos tome emoliente fue el frío. Y en el calor igual señorita, porque en el calor cebada, helada sale. Todo sale en cualquier tiempo, pero ahorita en el frío sale más. Invita a todas las personas para que puedan venir aquí a la esquina de Carlos Izaguirre con Alfredo Mendiola. Exactamente señorita. Todos vienen acá y bien atendidos. Les invito que vengan a tomar emoliente. A partir de las cuatro de la tarde, estamos atendiendo al público. Acá en Carlos Izaguirre. Gracias. 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 Nuestra deliciosa bebida andina, el emoliente. Lo puedes disfrutar en cualquier horario, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y siempre va a caer muy bien. Aprovechalo en este clima tan frío. Y ahora sí, ya lo sabes que puedes ubicarnos en todas nuestras redes sociales, en el Facebook y YouTube como Cable Perú TV. También en nuestra página web www.utv.pe. Y también puedes descargar la aplicación Cable Perú desde tu celular para que puedas ver toda nuestra programación. Ahora sí nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en la Rueda del Éxito. Y continuando con el programa, vamos a conocer un poco más de todos los servicios que nos brinda el Centro de Medicina Alternativa Maquíguan Salud. Con nuestra compañera Karen Aponte. Adelante. Aquí es Katy, me encuentro en el Centro de Medicina Alternativa Holística Maquíguan Salud, ubicado exactamente en la cuadra 48 de la Universitaria, cerca al cruce con Naranjal. Aquí vamos a conocer diferentes terapias holísticas que nos van a ayudar para los males que nos aquejan. Así que acompáñenme. Bien, como les comenté, nos encontramos aquí en el Centro de Medicina Alternativa Integral Maquíguan Salud. Y estamos con el terapeuta holístico Elvis Palomino. Elvis, cuéntanos un poquito qué es lo que comprende Maquíguan Salud. Karen, bienvenida al Centro de Medicina Holística Maquíguan Salud. Muchas gracias. Somos un centro donde trabajamos en la forma holística, ayudando a mejorar la salud de las personas, viendo desde la causante de su problema de salud, que está generando ese conflicto interno que tiene la persona. Empezando por el nombre, ¿qué significa Maquíguan? Es un término quechua que viene de las manos. Maqui es mano en quechua y Maquíguan es terapia con las manos. Ese es el Maquíguan. ¿Cuánto tiempo ya tienen ustedes brindando este servicio aquí en Lima Norte? Estamos de lo que hemos empezado ya los 17 años. Siempre estábamos acá en el cono norte trabajando con este servicio. ¿Se puede decir que en la medicina alternativa se van a la raíz del problema? ¿Qué es lo que genera ese malestar? Sí, es verdad. Buscamos la causante. Cuando una persona llega acá al consultorio, lo primero que hacemos es una evaluación a la persona. Si viene, por ejemplo, con un problema de ya un diagnóstico médico, entonces nosotros vemos qué le ha generado ese problema. Un ejemplo, por ejemplo, de la diabetes. Viene una persona con diabetes y nosotros no tocamos para nada el páncreas. Vemos qué le ha generado esa diabetes. Por ejemplo, puede ser un problema alimenticio, puede ser un problema emocional que le ha alterado todo esto. Entonces, como encontramos ese problema, entonces vamos solucionando, hacemos una limpieza hepática, hacemos una desintoxicación completa con todos los equipos que nosotros tenemos acá en Maquibán Salud y la diabetes se sanó. ¡Qué bien! Y ahora también para ello, para compensar, ustedes cuentan con ciertos productos que los están elaborando. Después de haber pasado una serie de experimentos con nosotros mismos, con los productos, uno a uno iba llegando dentro del tiempo que venimos trabajando, llega un producto que para nosotros ha sido maravilloso y hoy en día es un aliado principal para el tratamiento de las personas, es el cloruro de magnesio. Entonces, cuando ya el cloruro de magnesio vamos consumiendo nosotros, para que empezamos a hacer las investigaciones y cumple 400 funciones en tu organismo. Lo primero que hace es que te relaja, hace que los músculos se descontracturen, hace que el sistema nervioso se relaje, vas a poder dormir muy bien, vas a captar las nutrientes que necesita tu organismo y muchas cosas más hace el magnesio. Entonces, empezamos a trabajar un poco más profundamente en este producto y dijimos, bueno, hay que tener que compartir mucho más nuestro conocimiento con la población y sacamos nuestra marca, que es el Inca Magnesio. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Este es el Inca Magnesio y viene en sobres de 2 gramos, es un magnesio completamente puro, 100% puro. Muchas veces, cuando hay dolor de cabeza, te tomas un sobre de magnesio y el resultado es así en una. Te va rápido. ¿Y esto cada qué tiempo se podría tomar? Este no es un medicamento, sino que es un mineral indispensable en nuestro organismo y tiene que consumir un sobre al levantarse y un sobre al acostarse todos los días. Y dependiendo del problema de salud, ya vamos agregando. Bien, ahora vamos a pasar por los diferentes ambientes para conocerlos y para que nos explique un poquito cómo son los tratamientos. Sí, Karen, te invito a pasar a los ambientes, ahí tenemos los ambientes de quiropraxia, hacemos lo que es alineamiento de columna, el biomagnetismo, la reflexología, la limpieza iónica, la terapia del reiki y otras terapias más que realizamos acá. Bien, entonces vamos a empezar con el primer ambiente, el ambiente de quiropraxia. Bien, ahora nos encontramos en el ambiente de quiropraxia. Cuéntanos, Elvis, ¿qué es lo que se va a tratar aquí? Este ambiente es especialmente donde los pacientes llegan con dolor y se les quita el dolor. Eso es lo principal en este ambiente. La quiropraxia es el equilibrio de la parte estructural. Muchísimas veces las personas vienen con dolores de la pierna, dolores de los brazos, dolores del cuello. A veces no pueden dormir por esos dolores, les hinca muy fuerte. Es porque hay un desequilibrio en la columna. Porque han levantado peso, es que han hecho, de repente han cargado mochila en los casos de los niños, o hubo caídas o accidentes. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos en la columna. Pero aquí estamos viendo algunas imágenes sobre las posturas. ¿Esto también afecta en nuestro día a día? Hoy en día la postura es el factor en donde hay el desequilibrio en la parte de la columna. Lamentablemente la modernidad, como en la anterior entrevista también dijimos, la modernidad nos ha traído esto. Hay personas, niños, que están con el teléfono y la cervical se les ha desviado. Y vienen con dolores de cabeza, que no pueden dormir, con la famosa migraña, que está pinzando un nervio que irradia por la cabeza. Y los adultos también, ¿quién no para con el mensaje, viendo las redes sociales? Todos paramos así, con la cabeza hacia abajo. Sí, hemos tenido pacientes con problemas bastante fuertes, con dolores de migraña constantes. Y cuando hemos corregido la parte de la cervical, se les fue la migraña así, rapidísimo. Muy bien, entonces invitamos a todos nuestros amigos que por ahí saben que tienen algún dolor de cabeza, algún fastidio, les duele el hombro. Hay algo que les está aquejando. Y a veces no sabemos qué es, tomamos alguna pastilla y no nos pasa el dolor por nada. Sí, es verdad eso de que las pastillas normalmente calman el dolor. Siempre yo les digo, es como si hubiera un incendio y el sonido del detector de humo está que suena. Entonces, ¿qué hacen? Lo cortan, la conexión eléctrica ya no suena. Pero no se ha resuelto el problema. El incendio continúa y cuando ya la cosa está más grave, nos damos cuenta que es más complicado. Muy bien, Elvis. Ahora muéstranos qué es lo que realizas tú dentro de la parte de la solución de este problema. Ok, lo primero que hacemos es una evaluación de la columna empezando desde la cervical, toda la cervical. Vamos por la dorsal, vamos viendo cómo de inflamado está, cómo de contracturado. Acá tiene el músculo bastante contracturado porque acá hay una desviación de columna. Y eso vamos evaluando más, toda la parte baja. Acá la ciática está inflamada. Acá hay una lesión bastante... Acá hay una vértebra fuera de su lugar y es la que está pinzando y está aplastando el nervio siático que irradia hacia las piernas. ¿Le duelen las piernas? Sí, un poco las rodillas, le siento un poco inflamado. Y la cintura, sobre todo, siento bastante fastidio, dolor. Ese caso, por ejemplo, del caso de la cintura es porque el nervio siático está inflamado. Porque acá la vértebra está movida, está subluxada. Entonces, mientras no se le corrige esa subluxación, no va a corregirse también el nervio siático. Estamos viendo ciertos detalles que pueden estar pasando inclusive a usted en casa, ¿no? Ciertas dolencias, ciertas incomodidades que a veces las dejamos pasar. No las corregimos a tiempo. Entonces, este es el ambiente adecuado para poder corregir este tipo de males. Vamos a conocer ahora otro ambiente. Sí, vamos a pasar al otro ambiente. Ahora nos encontramos en otro ambiente, en reflexología. Y aquí nos recibe la terapeuta holística Clara Enríquez. Cuéntanos un poquito, Clara, qué es lo que se va a tratar aquí. Karen, reflexología nos sirve como una herramienta de diagnóstico a la vez de tratamiento también. Podemos indicar, por ejemplo, en un riñón si está lleno de arenilla, está con cálculos, o a lo mejor tiene lleno de sarro una próstata o una uretra, ¿no? Entonces lo que hacemos es limpiar. Limpiar esta parte porque lo que hace es tratar, curar. ¿Y la cura cómo se maneja? En los puntos reflejos de cada órgano. Cada órgano tiene puntos reflejos en la planta de los pies. También lo tenemos en la mano, pero en la zona más sensible son los pies. Por ello que utilizamos los pies. Muy bien, estamos conociendo un poquito sobre reflexología en esta área. Vamos a conocer otro ambiente. Ahora nos encontramos en otro ambiente, nuevamente con el terapeuta Elvis. ¿En dónde estamos? Este es un ambiente especialmente para poder desintoxicar a las personas. Lamentablemente, hoy en día, como antes les mencionaba, la alimentación moderna nos llena de toxinas, de minerales pesados en nuestro organismo. Entonces, contamos nosotros en el Centro de Medicina Alternativa Holística Maquivan Salud un equipo de desintoxicación iónica. Muy bien, ¿cómo funciona la maquinita? Esta máquina es una máquina especial que vamos a poner, como ustedes han visto, el agua está totalmente transparente y ponemos en actividad esta máquina. Entonces, esta máquina lo que va a hacer es, va a empezar a absorber todas las toxinas que está teniendo la persona, en este caso la señorita, y va a empezar a salir en el agua. Muy bien, entonces vamos a desintoxicarnos. Ahora vamos a conocer otro ambiente. Ok. En estos momentos nos encontramos en el ambiente de biomagnetismo con la terapeuta Clara. Coméntanos un poco, Clarita, ¿de qué trata esta terapia? El biomagnetismo, como lo estamos observando ahora mismo, fue descubierto por el doctor Isaac Goiz, un científico mexicano, hace 30 años aproximadamente. Esto lo que nos ayuda es a eliminar los microorganismos, los agentes patógenos que pueden ser, por ejemplo, los virus, bacterias, hongos, parásitos. Es una herramienta muy valiosa que nos ayuda muchísimo para recuperar la salud. ¿Cómo? Así, sencillamente aplicando lo que son los imanes podemos recuperar la salud. Hemos conocido un poquito más sobre esta terapia y ahora vamos a conocer un ambiente más. Nos encontramos en el área de acupuntura con la terapeuta Clara. ¿Qué es lo que se va a realizar aquí? Lo que vamos a hacer es aplicarle la aguja para calmar el dolor, ya que la acupuntura funciona maravillosamente bien para el dolor. Es un primer auxilio, se podría decir. ¿Se puede decir que la acupuntura ayuda a calmar alguna dolencia? Bueno, lo que vamos a hacer primero es desinfectar el punto a aplicar, o los puntos en este caso. Estamos utilizando plata coloidal, que es un antibiótico que tenemos también en Máquina Salud. Pero es la parte que se desinfecta. Sí. ¿Todas las agujitas llevan un mismo tamaño? No, hay de diferentes tamaños. ¿Lleva algún tipo de dolor? En ciertos puntitos, no podríamos mentir. En las partes distales en especial hay cierto dolor, pero en cuanto a donde hay mayor cantidad de músculos, no. Vamos a conocer otro ambiente. De esta manera hemos terminado de conocer los diferentes ambientes de Máquina Salud. Hago unas recomendaciones y la invitación para que todo el público, nuestros amigos que están viendo el programa puedan venir aquí. Karen, muchísimas gracias por su visita acá al Centro de Medicina Holística Máquina Salud. Invitamos a toda la población del cono norte y a todo Lima y al Perú a visitar a este Centro de Medicina Holística para que puedan hacer su tratamiento completo buscando la causa de su problema. A la vez les invitamos a visitar a nuestra página web, a maquivansalud.com, como también en las redes sociales como en el Facebook, a Maquivansalud, al Instagram, Maquivansalud Oficial y al Twitter, Maquivansterapias. Ahí van a encontrar toda la información de nuestro centro. Sobre los productos que ustedes ofrecen, ¿cuál es el que no debemos de dejar pasar ni un día sin consumir porque es necesario para nuestro organismo? Como le mencionaba, en este caso tenemos al producto que es el Inca Magnesio. Es un producto fundamental para nuestra salud, para que pueda equilibrar tanto en lo que es la parte de la comida, en la parte nutricional, captar nuestros nutrientes y a la parte emocional. Muy bien, ¿algún número telefónico para que puedan separar una cita a nuestros amigos? Sí, al WhatsApp, al 945-428-015 y a nuestra central de teléfono, al 648-9031, ahí les van a atender cordialmente. Muy bien, está teniendo en la parte inferior de su pantalla todos los números telefónicos para que puedan tomar nota y puedan también hacer las diferentes consultas, ya que en cualquier momento nos podemos sentir mal y a veces lo dejamos pasar. Es el momento de que conozcan Maquiwa Salud, puedan tener un diagnóstico que va a ser muy certero, ¿verdad? Exactamente. Y ya uno, según las recomendaciones que ustedes brindan, se puede tomar la terapia adecuada. ¿El horario de atención? Estamos de lunes a sábado, de 9 a 1 y de 3 a 7 de la noche. Muy bien, la invitación entonces para todos nuestros amigos para que puedan venir de una vez, separen su cita y no pierdan más tiempo. Karen, sí, Karen, te agradezco la visita nuevamente para que puedas captar todos tus nutrientes y puedas desestresarte. Tienes el Inca Magnesio para que lo puedas consumir. Oh, muchas gracias. Y a la vez también el aceite de magnesio y la plata coloidal. Todo esto para ti. Qué bien, muchas gracias. He salido muy beneficiada. Así que la invitación para todos ustedes también para que puedan tener estos productos y las terapias para cualquier malestar que los aqueja. La dirección una vez más, por favor. Avenida Universitaria 48-45 en la Universitaria Norte. Bien, tiene que venir. Está en plena avenida, fácil de poder llegar. Esta fue mi visita a Maqui One Salud para la Rueda del Éxito. Y recuerden, amigos, que existe una cura para resolver todos sus males desde la raíz. Así que ya lo saben, asistan a Maqui One Salud. Ahora sí nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más en La Rueda del Éxito. Y bien, amigos, continuamos aquí en su programa La Rueda del Éxito. Esta vez para contarles una nueva historia. Me encuentro con Jesús Aguilar, el chef y propietario de la barra cevichera del Tigre, su leche. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jesús? Quiero que le cuentes a todo el público de La Rueda del Éxito acerca de tu experiencia, tu emprendimiento. Sí, bueno, nosotros somos del Tigre su Leche Te Levanta, es el nombre comercial de la barra cevichera. Hemos elaborado 16 variedades en leche de tigre y también tenemos acompañamiento como 6 sabores en lo que es arroz con mariscos. ¿Cómo comenzó esta nueva aventura? Bueno, hace 5 años nosotros nos iniciamos en esta aventura gastronómica. Obviamente, teníamos unos personajes muy... en la cual nosotros seguíamos como ejemplo, que era el señor Gastón Acurio, con su preica que tenía sobre la gastronomía. Y nosotros quisimos entrar con un aporte en la gastronomía con esta gran variedad de leche de tigre que representan nuestras tres regiones del Perú. Este nombre tan peculiar no suena un poquito a la selva, ¿puede ser, Jesús? Sí, casualmente todo empezó bajo ese concepto. Como sabemos, la selva está llena de varios tipos de tragos afrodisiacos y la leche de tigre de otra manera también es un afrodisiaco. Y fue por esa relación que se dio el nombre, no era leche de tigre, sino del tigre su leche. Del tigre su leche, como se dice comúnmente en la selva. ¿Cómo así descubriste este talento para la cocina y especialmente para la comida marina? Bueno, Quintiabla es una persona muy asidua a la comida marina. O sea, antes de entrar a la gastronomía, siempre hemos concurrido a los locales más pequeños, los guariques más escondidos, hasta los lugares más toque. Entonces, en esa variedad hemos buscado siempre que nos faltaba algo, una variedad de leche de tigre. Entonces, siempre encontramos un buen ceviche, un buen arroz con marisco, pero variedades de leche de tigre no había. Entonces, eso fue lo que nos dio la idea, el concepto de poder entrar en este rubro. Y nos dedicamos exclusivamente a lo que fue la leche de tigre. Entonces, en esa variedad hemos ido descubriendo poco a poco todos los ajíes que existen en el Perú. Las frutas y también hierbas aromáticas, que hemos fusionado unas con otras y sacar unos sabores nuevos cada vez. ¿Cuántas son las variedades de estas leches de tigre? Tenemos 16 variedades, en las cuales tenemos, como te dije, las tres regiones, tanto en la costa, sierra y selva, con sus ajíes de cada lugar. Tenemos el ají cerezo de Chiclayo, el ají limo del norte, tenemos el rocoto guaracino, también tenemos la charapita de la selva y así. Ya los conocidos como el rocoto, el ají amarillo, el pimiento, también con frutas, la maracuyá, el manto, el tumbo, las aceitunas, tanto la nera como la verde. Y todas las funciones que se han podido hacer, ¿no? Ya nos está dando hambre, ya te contaré Jesús aquí, a toda la producción, a los chicos. Y bueno, quiero que nos cuentes, en este largo camino, del tigre su leche, ¿ha participado en algún festival, alguna feria gastronómica? Sí, la verdad que nosotros, esta feria que nos invitó a participar, se llama Invita Perú, tuvimos la oportunidad que el gerente comercial nos ubique en Magdalena, cuando teníamos nuestro local. Y bueno, como te dije, fue una casualidad que nos encontraran, porque ellos iban por otro expositor, y nos encontraron, y les gustó la propuesta de la 10 variedad de leche de tigre, que en ese entonces teníamos. Y nos invitó a participar en esta feria, desde un inicio, desde un inicio nos fue muy bien. Ganamos el premio, el primer producto innovador del año, de ahí también nos fue muy bien en el concurso del ceviche, y estuvimos bastante, bastante escogidas en el tema de lo que es prensa, para que nos fue bien en radio, televisión y en periódicos. ¿Pudieron posicionar entonces el nombre, del tigre su leche? Sí, gracias a Dios estos tres años que hemos participado, nos ha ido muy bien en ese aspecto, hemos tenido la aceptación del público, hemos estado en todos los medios, el producto para que ha pegado en lo que es todos los medios de prensa. Y estos sabores innovadores, Jesús, también llamaron la atención de Mistura. Sí, bueno, nosotros tuvimos una propuesta el año pasado para poder participar también en Mistura, pero creo que hubo problemas de índole organizativo, en la cual no lo han realizado. Pero sí, si algún día se da esta feria nuevamente, nos gustaría obviamente participar. Cuéntale también Jesús, de tus locales aquí en Lima. Sí, bueno, nosotros estamos ahorita con dos locales, unos en Magdalena, en José Galvez 666, y otro está en La Molina, que recién hemos inaugurado hace un mes y medio, Avenida La Molina 1023, frente al Mercado Santa Rosa. También tenemos nuestras redes sociales en Facebook, como del tigre su leche. Así es, y en esta revolución de la Copa América, de los jugadores peruanos, también me contabas por interno que hay platos específicos, o también leche de tigre específicas, con la Copa América. Sí, bueno, ya el año pasado, por el tema del Mundial, cuando clasificamos, hicimos una temática de la selección. Y bueno, los medios nos pusieron el nombre de la leche de tigre de la selección. Entonces, con eso nos fue muy bien. Cada jugador tiene una leche de tigre específica, ¿no? Empezamos con nuestro gran, primero periodista, nuestro gran amigo Daniel Peredo. Claro. Justamente, esa leche de tigre lo terminábamos ese mes de preparar, fue una innovación, y nos enteramos de la pérdida de Daniel. Lamentable. Sí, lamentable, entonces, este, como llevamos una temática para el Mundial, esa leche de tigre salió en nombre. Era una fruta de la sierra peruana, que se llama tumbo, y bueno, era la última que estaba incorporando, y lo fuimos con él. De ahí estamos con Gareca, le puse la leche de tigre de agua y manto, por color de cabello, ¿no? Sí, y el clásico, el número uno, galese, la leche de tigre muy conocida, la clásica. ¿Y los piden bastante? Sí, sí, los piden. También tenemos el de acvíncula, marcando a la derecha, que es la leche de tigre infernante, ¿no? Entonces, a la leche de tigre le pusimos el vínculo porque pica y pica por toda la banda, ¿no? Entonces, es muy picante. Bien, Jesús, aparte de estos llamativos y deliciosos sabores, por cierto, ¿hay otros platos marinos que te pide el público? Sí, también tenemos una variedad de seis tipos de arroz con marisco. Tenemos el arroz con marisco a la huancaina, una innovación de seco, el norteño, arroz con marisco andino, el clásico y el arroz con marisco de chaufán también. Son los que acompañan a nuestra leche de tigre. ¿Y cuál es el favorito del público que te piden todos los días? Entre las leches de tigre, lo más que son más solicitados, el criollo, el infernal, tenemos el depredador que gusta mucho, son los que más rotación. Ahora sí, Jesús, cuéntale a todo el público de La Rueda del Éxito, ¿qué nuevos proyectos se vienen para Del Tigre su Leche? Bueno, nosotros queremos masificar este producto en todo Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y expandirlo, que la marca llegue a todos los sectores y que prueben esta gran variedad de leche de tigre. Bueno, quien le habla creció acá en Lima Norte y me gustaría hacer un próximo punto acá. ¿Y por qué no? Claro, sí, casualmente venimos a esta feria en Mega Plaza, que va a ser el Día Nacional del Ceviche y queremos ahí que la gente pruebe nuestro producto para poder muy pronto abrir un nuevo local por acá. Justamente esa pregunta te iba a hacer, Jesús, ¿qué nuevos proyectos se vienen? Sí, casualmente ahorita tenemos el Día Nacional del Ceviche en Mega Plaza de Independencia, que se va a realizar del 27 al 30 de junio, en las cuales también va a haber una invitación al primer día, que es el día 27 al mediodía, van a obsequiar 500 platos de ceviche para todos los que concurran. Para el público también de Cable Perú. Así es, para el público de Cable Perú, para todo Lima Norte y también nosotros vamos a estar ahí con una temática de la Copa América también. Bien, Jesús, ha sido muy buena esta entrevista, contándole un poco también al público de Del Tigre, su leche. Ahora sí, una invitación a todos para que puedan visitar tus locales. Sí, bueno, los invitamos a nuestros dos locales, Barra Cevichera, Del Tigre, su leche, Telebanda, en Magdalena, en José Galvez, 666, en la tienda 110, Galería del Progreso, y el otro en Avenida La Molina, 1023, frente al Mercado Santa Rosa. ¿Algún número de contacto, red social? Sí, nuestro Facebook, Del Tigre, su leche, y los contactos es el 997 20 28 97 para servirnos. Y bien, amigos, así hemos podido conocer una nueva historia de éxito. Ya lo saben, pueden visitar Del Tigre, su leche. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial y ya venimos con más aquí en La Rueda del Éxito. Ya lo saben, amigos, iniciar un negocio propio no es tan fácil como parece. Sin embargo, la clave del éxito es la perseverancia y el esfuerzo. Y ya saben que pueden ubicarnos en todas nuestras redes sociales, en el Facebook y YouTube como Cable Perú TV. Asimismo, en nuestra página web www.utv.pe. Y también descargarse ahora mismo desde su celular la aplicación de Cable Perú, para que puedan ver toda nuestra programación en cualquier horario y en cualquier lugar. Y esto ha sido todo por hoy en su programa La Rueda del Éxito. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!